qué rollo amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal en esta ocasión estaremos hablando sobre larry hernández y también sobre eddie escobedo más conocido como el mago así es amigos como muchos sabemos hace unos días lamentablemente le quitaron la vida al mago lamentablemente así es amigos pues el día de hoy larry hernández estuvo compartiendo diferentes vídeos donde pues le dieron cuerpo del mago cristiana sepultura así es amigos apenas lo acaban de darle sepultura después de varios días que lamentablemente murió aquí les voy a mostrar y leer algunos de los mensajes que dejó larry hernández al respecto ya que dice que tenía un concierto un evento y agarró un vuelo de cinco horas hacia los ángeles para darle cristiana sepultura a su amigo hermano el mago y sepultura a su amigo el mago la cierra del mago y la hecha y sepultura y sepultura a su sepultura pues lo haría de darle a su amor y de sus amigos a su creación de los Gracias. 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 y bueno amigos el mensaje dice lo siguiente yo trataré de descansar fue un día largo ayer bajando del escenario pues así no lo puedo mencionar agarré un vuelo de 5 horas para llegar a Los Ángeles y darle cristiana sepultura a mi amigo aquí me pasaría toda la madrugada compartiéndoles muchos momentos que vivimos juntos pero mi cuerpo ya no puede más trataré de descansar los quiero y disculpenme pero no es fácil despedirse de alguien que no solo era amigo cuidaba que siempre yo estuviera bien post data disfruten a sus seres queridos que hay una línea muy delgada y siempre ser leales con los suyos y no importa que no tengan tu misma sangre porque a veces los que no llevan tu misma sangre son más familia que los que la tienen en las venas este mensaje dejo a Larry Hernández ahí disculpenme si no les leí bien y es que se mira bastante chiquito el texto aquí donde edito y es bastante difícil estar leyendo completamente todo pero ustedes que opinan dejen un bonito comentario para toda la familia de Eddie Escobedo más conocido como el mago para Larry Hernández pues que salga de esto compartió muchísimos momentos también compartió la última juntada o el último día que anduvo con Eddie Escobedo lamentablemente así es la vida déjanos tu bonito comentario y que descanse en paz muchísimas gracias por ver este video yo me despido adiós